Está rico, está rico, está rico, tú sabes que esto está rico, está rico, esto está rico, tú sabes que... Y un te lo beso que está pasando Sale la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi modena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi modena de mi corazón Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Esta noche sí está buena Pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, mamá Esta noche sí está buena Pa' bailar, pa' bailar Cha-cha, cha-cha Soy un beijo mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!